Hola colega Sierra, auto review de la carreta eléctrica de Voxel Corsa. Rojo, la carreta eléctrica de Voxel Corsa. En el ya y y y y y y voy a mi charla, voy a salir de mi barrio mi cuerpo es exterio exterio mi cuerpo es muy bien 7-1 ¿Puede un mirador? ¿Puede que no vio? ¿Puede que no vio automáticamente? ¿Puede que el basic no vio? ¿Puede que el basic no vio? Pero ya no tenemos el sensor Cuando matan tu mate, entonces no les hablas No les hablas Me hemos hecho el interior La tensión caída Nos estábamos con el U.K. only Nos estábamos con los instrucciones y el puto en break y el puto en break y después esta se rey malir en rumen de no bele en bolan tiene manos y ene y a más ni a ni a hitarse para que la rueda en el rimo de pulsar de punto la rueda es la rueda por el eso la rueda se 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 desde bluetooth, usb, ipod automáticamente automáticamente park reverse drive la posición la posición la posición la posición hó automáticamente tensla la posición éste y de baje break de en sítep pasa 1 y ronda bautruma it up presisa break the presencia presencia de baje break patria necala full charge ne 15 185 miles Ahora vamos a las ensañas Cuando se desee por 5 horas Entonces las páginas son de 1 de julio Pero no estamos como un cabello No puedes ver Así que están los tipos de las páginas Aquí están los dos Y la tarpita tú te yo y en la planta hola he le y y el con 음식 tsch y en beneficio que va a barcos en el colegio sin embargo a tu interés o la carretera electric o barcos o menye beneficio más barcos a mí yo durante tiene una laña problema con la carretera pong con la carretera pong niña niña garantía tiene un tolo tiene un tolo garantía tiene un servicio pero todo perfecto y después a mí monta que desvone ya ni home charts en hola primero me leo semane hera y monta que des un teléfono y me monta al instalar sangrón tayo más oriente que desee a tu caray yo más bela tapi que se calang itela calang la 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 huja ita toba ita carayatia datir mi ta talo su porra se lima sin niña conona te kapas karita la que ni beneficio kapas a mi tenser uja trasfidari lara atlao dogmus furac a ngurk emang montaña estación de caray carita ni berbarlo pues ni auto 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 be otomatis nebí pura creta otomatis dan por aclos y me parece que el colegio sirema que interese cariq en bila en bila coco en bila hola huri haré no son Gracias por ver el video.